Hola, beba, ¿cómo te va? Chijo, ven, ¿cómo te sientes? Pura gota fría que te cae de la cara, nena Con el as de la cascada No woman, no cry, no te pongas fría No woman, no cry, si ellos corrieron Está cansada de los niños chiquiticos Que no ofrece nada, solo un ratito Ella me dice, yo te necesito Ella no quiere que le pite pajarito ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Si el pasado no se puede borrar ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Aquí me tienes si te quieres llorar ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo haga? De ti depende si me quedo a tu lado ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo haga? Porque sigue enamorado, el tipo equivocado Baby, no dejes que nadie te deje el corazón bloqueado Esos carechimbas no merecen estar aculado Pero como un Picasso me dejaste espintado Por ahí abandonado, como si no valgo Y eso te hace más fuerte Para mí eres una sobreviviente Que ellos hablen porque eres diferente Yo te amo aunque ellos pretenden Yo te jodo para que tú me recuerdes Pero no sé para dónde tú te pierdes ¿Será que te preparas para mí? Si llama a tu marido, dile que tú estás aquí Mi bebé Está cansada de los niños chiquiticos Que no ofrece nada, solo un ratito Ella me dice, yo te necesito Ella no quiere que le pinten pajaritos ¿Qué tú quieres que yo haga, por ti? Si el pasado no se puede borrar ¿Qué tú quieres que yo haga, por ti? Aquí me tienes si tú quieres llorar ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo haga? De ti depende si me quedo a tu lado ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo haga? Porque sigue enamorado, el tipo equivocado No hay nadie que te pare, no hay nadie que te frene ¿Qué tú viste en ese mal, pa' que me condenes? En que yo te falle, ¿cómo te obtienen? Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde Será el dinero en el bolsillo que ellos tienen O la ropa que te dan, pa' que te las trenes Será porque no pensaba en un nene Una familia pa' que el corazón te llene Pura gota fría que te cae de la cara, nena Con él hace la cascada No woman, no cry No te pongas fría No woman, no cry Si ellos corrieron ¿Qué tú quieres que yo haga, por ti? Si el pasado no se puede borrar ¿Qué tú quieres que yo haga, por ti? Aquí me tienes si tú quieres llorar ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo haga? De ti depende si me quedo a tu lado ¿Qué tú quieres que yo haga, que yo haga? Porque sigue enamorado, el tipo equivocado Son muchas historias, muchas memorias No me culpes si con él te fuiste Mira todo lo que te perdiste Muchas letras, mucho ritmo, mucho flow La llena On the beat J. Joveno No me culpo, mucho love Gracias.